Me toca a mí hacer una de vosotros maestros. Bueno, gracias Bolo por invitarme a esta fiesta y gracias Johnny por tantas, tantas noches de rock and roll y de grandes canciones como esta que voy a hacer. Voy a hacer volada para una viuda. Voy a contarles una historia sobre una desconsolada viuda que iba marchitando su belleza. Mientras se moría de ansiedad. Vestida de negro entro en el metrón. Por encima del hombro me miró. Deslizé mi mano hasta su mano. Y ella muy coqueta respondió. Calma mi ansiedad de largos años y lléname el hueco que él dejó. Pues seguro que tú lo harás mucho mejor. Salimos del metro de inmediato. No. Pero en su casa no podía ser. ¿Qué dirían todos los vecinos? Ver subir a un hombre a las diez Si que me llevo a oscuras calla bajo Y en un portal me abrazó Buscando algo entre mis piernas Y cuando lo encontró se estremeció Y dijo calma mi ansiedad de largos años Y lléname el hueco que él dejó Pues seguro que tú lo harás Oh, mucho mejor Oh, calma mi ansiedad de largos años Y lléname el hueco que él dejó Pues seguro que tú lo harás Oh, mucho mejor Pues seguro que tú lo harás Oh, mucho mejor Gracias por ver el video